¡Aquí está! ¡Uh! ¡Bienvenidos aquí pues! Valery Rebelo sopló las velitas el último miércoles. Sin embargo, lo que llama la atención no fueron la gran cantidad de velitas en el pastel, sino la ausencia de su novio Diego Rodríguez. ¡Un año feliz! ¡Te deseamos a ti! Como vemos, la ex de Peña estuvo todo el tiempo con su hijita, quien no dejó de sorprenderla a cada momento. ¿Es para mí? ¿Tú me lo compraste? ¡Ay! ¡Mentirosa! Me lo compró la tía Masi. ¡No, yo! Ok, tú. ¡Gracias! ¡Dios mío! ¿Qué estás haciendo? Y claro, no podía pasar este día sin estar junto a su inseparable amiga Ale Venturo. Suena porque es su cumpleaños, no es el madrugar y ya está hecha el cama un ratito y no se fue, tío. ¡Qué bien! Lo curioso es que mientras Valery se encontraba festejando en su casa, su novio Diego estaba por otro lado. E incluso compartió esta foto con Mario y Ribarren y otro amigo. Curiosamente todo esto ocurre luego de que la modelo se burlara, o bueno, se riera de Tefalosa. ¿Qué piensas de Tefalosa? Se creía la señora, 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 se ríe. Se creía la señora de la, de la, de la una, se hicieron chau. Aunque luego ella misma desmintió todo esto. De verdad, qué increíble cómo narran algo que no pasó y ponen letras amarillas como si yo hubiese dicho eso cuando fue la reportera quien lo dijo como tres veces. Jamás me referiría a alguien así. En fin, me dan risa. Dejen de usarme de relleno, porfa. Me siento utilizada. Yo no soy la famosa. En aquella ocasión hasta evitó hablar de Diego y bueno, al parecer ya sabemos por qué. ¿Será acaso que el amor se terminó? Saca tus propias conclusiones. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.